Hola, bienvenidos a Eloisa Montes de OcaTV, mi nombre es Eloisa, muchas gracias por acompañarme en un nuevo video. Hoy vengo con colaboración, video colaborativo con cuatro compañeras con las que me gusta muchísimo colaborar. ¿Por qué? Porque son súper trabajadoras, porque tienen unas colecciones súper lindas, porque son muy consideradas, es muy para trabajar con ellas. Entonces, ellas son Mónica del canal Perfumática MX, por aquí se las voy a ir dejando. No se les olvide suscribirse a sus canales y pasarles a dejar un saludo de mi parte. La siguiente es Gaby del canal Fragancias para Vivir con Gaby. También por favor pasen a dejarle un saludo de mi parte y a checar sus respuestas. Ángeles del canal Amber Black, por aquí se las voy a dejar. También por favor pasen a checar su video, tiene una colección súper padre de perfumes. Y Kari del canal Kari Valle. Es una niña súper linda que hace unas reseñas muy, muy bonitas. Entonces, vamos a empezar. Hoy quisimos pasar con un tema que es perfumes fáciles de conseguir para empezar tu colección. Yo les traje cuatro de diseñador y uno de celebridad. Espero que les guste. Son perfumes como básicos, pero que les van a dar mucho servicio. Entonces, vamos a empezar con la primera, que es Lovelly. Este es un perfumito de celebridad de Sarah Jessica Parker. Y este se los traje porque este perfume, me parece que es un perfume perfecto si estás iniciando tu colección, porque te va a dar, es muy versátil, te va a ayudar, te va a servir, te va a servir para ir a trabajar. Yo este es un perfume que utilizaría para ir a la oficina, para ir a trabajar, porque el mensaje de este perfume es de seriedad, de profesionalismo, de, no sé, de seriedad. Es un perfume serio, pero a la vez es un perfume bonito, con cierto aire de elegancia. Lo considero bastante femenino. Tienen entre sus notas, tiene lavanda, naranja mandarina, bergamota, martini de manzana, pachulí, orquídea, narciso, mucho almizcle. Notas amaderadas, cedro y ámbar. Yo en la base, honestamente, lo que más le siento es el almizcle. Para que te des una idea, este perfume va muy en la línea de los narcisos, del narciso for hair. Va muy en la línea. En el video de perfumes alternativos a perfumes caros y descontinuados, se los voy a dejar por aquí. Si no han checado ese video, se los súper recomiendo. Este perfume lo doy como una alternativa para el narciso, porque huelen súper parecido. Entonces, si te gusta la vibra de los narcisos, este te va a gustar. Es un perfume bastante económico, que dura bastante bien en piel. No sé, este es un agua de perfume, me parece. Pero entre cuatro y seis horas me parece bastante razonable y es súper económico. No creo que sea difícil de conseguirlo en algún lado. Vamos a pasar al siguiente. Y este es un perfume que a mí me encanta, me fascina. Es un perfume femenino que yo lo propongo como para una salida con amigas. Tiene como ese aire muy femenino, como muy girly, pero a la vez elegante, pero a la vez sofisticado y simplemente encantado. Digo, ¿qué más podemos decir? De Miss Dior, la versión Absolutely Blooming. Es preciosa. Va en la vibra total de los Miss Dior. La base tiene puro almizcle. Tiene rosa de mayo, jasmine. En la salida tiene nota de frambuesa. Es un floral frutal de François de Machi. Es un perfume precioso, muy afrutado, pero con ese ADN de la antigua Miss Dior. Ya sabemos que lo acaban de reformular e hicieron una cosa ahí muy extraña, pero este es precioso. Se me hace súper femenino, con cierto aire juguetón, pero a la vez elegante, pero a la vez sofisticado. La nota afrutada de la frambuesa. Peonias también tiene. Olvídalo, no tiene jasmine, tiene peonias. La verdad es que este es un perfume favorito, favorito. Y creo que lo puedes usar para varias situaciones. Este te puede dar. Lo contrario también es lo que es un perfume elegante. Creo que son muchas ocasiones muy versátil. Por eso yo sí invertiría en esto. Y aparte, pues no es difícil de conseguir. Se consiguen prácticamente cualquier lado que vendan perfumes. Vamos a pasar con el siguiente. Y este creo que también es un perfume muy versátil. Si estás iniciando tu colección, es un sí o sí. Si te gusta la vainilla y la lavanda. Si te gusta ese combo, este perfumito te va a encantar. Este yo lo ofrecería como para una, lo utilizaría, lo utilizo como para una salida casual, pero con tu pareja. Vaya, no significa que no lo puedas usar para otras ocasiones. Simplemente son sugerencias para lo que te pudiera funcionar. Además de para lo que a ti te dé la gana. Entonces, este es el Bongaland, la versión original. Ha sido mi favorito hasta la fecha. Va en lavanda. Vainilla. Tiene cumarina, que es parecido a la batonca. Este, madera de sándalo, pachulí, yasmín zambac. Además de la lavanda, iris rosa. Es precioso. Este es un perfume precioso, precioso, súper femenino, dulce, con mucha, no quiero decir elegancia, pero sí es un perfume que hueles a que traes algo muy fino. Es un perfume que huele fino. A mí me encanta. Yo lo sugeriría para una salida con tu pareja, casual, pero una salida con tu pareja, una cena, una situación así. Este perfume, no veo que haya alguien a quien no le va a gustar. Recomiendo muchísimo que lo pruebes. Vamos a pasar a otro. Este, a diferencia del anterior, este yo lo clasificaría como un perfume para salir. Lo sugeriría como un perfume sexy, si quieres para salir con tu pareja, pero ya más en el lado de lo sexy, este tal vez para ir a bailar, tal vez una fiesta o algo un poquito más, un poco más ruidoso, si lo queremos llamar así. Y este es el Poison Girl, también fácil de conseguir. El Garland también son fáciles de conseguir. No es nada ni descontinuado ni nada raro, el Poison, el Poison Girl. Es precioso. Vainilla, mucha vainilla. Naranja, mandarina, almendras, abatonca, un poco de cítricos en la salida. Déjenmelo a Tommy. Rosa de damasco, rosa de gras, flor de naranjo, tienes el frillo de la flor de naranjo. Si te gusta la rosa, la vainilla, el abatonca, las almendras. Te va a encantar. Este te va a encantar. Yo no veo a nadie que no le guste este perfume. Este es un Ambar Vainilla de la casa de Dior. También lo puedes conseguir prácticamente en cualquier lado. A mí me gusta muchísimo. Este lo siento como llamas en el lado de lo sexy. ¿Sí? Y vamos a pasar con el último, pero no menos importante. Y este es un perfume que también considero que vale cada centavo. Igualmente lo puedes conseguir en cualquier lugar prácticamente que vendan perfumes. Es precioso. Es espectacular y es libre intense. La versión intensa. A mí la versión original no me gustó. No es un mal perfume, pero a mí no me gustó. Creo que la versión intensa tiene muchísimo más carácter. Este lo puedes utilizar para ir a un evento elegante porque es un perfume espectacular. Tiene vainilla, tiene lavanda. Vuelve a ser el combo de vainilla y de lavanda de estos dos. Vuelven a jugar con ese combo y la verdad es un perfume precioso. Tiene naranja, mandarina en la salida. Sí, tiene bergamota. En el corazón tenemos que tiene orquídea, flor de naranjo tuniciano. Es una nota muy prominente. En la flor de naranjo le da un brillo espectacular. Si no han checado la reseña que tengo en el canal de Libre, se las súper recomiendo porque todo lo digo ahí. A lo mejor otras se me están pasando detalles. Yo les dejo aquí la reseña. Es un perfume espectacular. Tiene otras notas, el Jasmine Zamba, también es una nota prominente. Tiene vainilla, vetiver, el lavatón, que el ambergris. Es un perfume adictivo, opulento, que huele a lujo. Este yo lo utilizaría tanto para ir como a bailar, a una cena algo elegante, que vas de largo. No me imagino ahorita donde podamos ir así, pero bueno, sí. Si tú tienes más vida social que yo, entonces este es un perfume que le vas a sacar muchísimo provecho porque es un perfume simplemente precioso y aparte como fue el lanzamiento del año pasado, me parece, navidad del año pasado, este es un perfume bastante fácil de conseguir que yo considero, si te gustan estas notas, debería ser un básico en tu colección. Y bueno, pues hasta aquí sería el video del día de hoy. Espero les hayan gustado mis cinco alternativas, mis cinco sugerencias para iniciar tu colección. Considero que todos son bastante versátiles. Los puedes usar, les puedes dar mucho uso si estás empezando. Tienes para el trabajo, para salir con amigas, para salir con tu pareja en modo sexy, para salir con tu pareja en modo más casual, algo más al cine, algo así, para una fiesta, para un evento elegante. Ojalá te haya gustado. No se les olvide seguirme en Instagram. Soy muy activa en Instagram. No se les olvide suscribirse si no lo han hecho. Yo no sé qué están esperando. Si les gustó el video, un like. Si no les gustó, a mí me sirve para saber qué material no les gusta. Déjenme un dedito abajo, no pasa nada. Y nos vemos en el próximo video. Recuerden, señoras y señoritas, que un caballero no va a recordar su bolsa. Olvídense de eso. Va a recordar el aroma de su perfume. Bye. Chau.